Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en el episodio número 7 de Run Simulator y el episodio anterior ha estado guapísimo, digo que ha estado porque no sé cómo habrá sido en YouTube porque lo estoy grabando justo después, veis que estoy con la misma ropa y todo y eso, ha estado súper súper guapo, hemos hecho la misión de los tesoros me ha costado trabajo, he estado ahí buscando y buscando y buscando y después hemos ganado bastante bastante dinerete hemos ganado tanto dinerete que si no habéis visto el episodio anterior tenéis que verlo que lo tendréis aquí arriba en una tarjetita y al final del vídeo aparecerá la lista de reproducción para que veáis todos los capítulos en orden, si no también en el canal está la lista de reproducción la cual podéis ir sin ningún problema y así no os perdéis ningún vídeo y a lo último del último episodio que hicimos, nos compramos un coche por eso vamos a ir corriendo para allá para coger nuestro nuevo coche lo voy a tunear un poquito creo yo, porque podemos tunear el coche y quiero hacer el tema del gallinero hemos hecho el coche y quiero hacer bastante bastante madera o sea, quiero comprar las gallinas, el metal quiero comprarme una máquina de esta de madera más potente, la buena y a lo mejor comprarme hasta un remolque sí, quiero comprarme muchísimas cosas hoy no creo que me dé tiempo para tanto pero ahí tenemos nuestra camioneta nuestro camionetazo estuvimos mirando diferentes y entre esta y la otra que vale el doble es verdad que la otra está mucho más guapa pero... tío es que me... tono pero porque no se pone rojo ah, vale a ver, brillo casi apagado solo podemos tunearle lo que es el color me hubiese gustado que fuese hostia, moradito también está guapo solo le podemos poner esto mejora, vender vehículo mejora vale vender vehículo pero no me deja ponerle nada más, ¿no? solo es esto lo que me deja porque no tira para adelante ahora creía que te dejo hacer más cosas o es en el otro que tiene más customización es que yo sé que la pick-up sí que tiene más brillo, saturación, tono, reiniciar vale, pues nada vender vehículos, ¿no? sin que nos cogemos y nos vamos vale, pues tenemos nuevos cochecitos la camioneta ya iremos a por los otros a por otro coche y a ver si este se conduce un poquito mejor y está bastante mejor el cochecito lo vamos a dejar ahí en la granja para el tema de de la madera y todo eso y en este pues nos vamos a llevar lo que es ostras, chaval cómo se mueve esto, tú esto se mueve peor que el cochecito ven, ya te lo digo yo esto está peor que el cochecito pero bueno no pasa nada confiamos nos chocamos con todo ahora mismo hasta que nos acostumbramos es que este corre un poquito más también te digo vale pues este lo que vamos a hacer es llevarnos todo esto ahora mismo ahí es verdad que el cochecito a lo mejor puede ser que tenga más espacio ahí pero este para los animales y todo eso viene mejor en el coche pues lo que vamos a dejar es la máquina de hacer madera ok dejamos la máquina de hacer madera para llevárnosla a eso a trabajar la gasolina no sé si cambiarla bueno con esto lo tenemos ahora mismo podemos ir tirándole aunque me la voy a cambiar me voy a llevar esta y esta como hay que echarle gasolina a esto lo termino de rellenar y listo estas cosas pues no lo sé la verdad esto lo tiro y lo quito vale y esta nevera la vamos a dejar ahora mismo ahí tenemos esto de metal y vamos a ver que podemos comprar vale a ver lo que nos va a hacer falta nos va a hacer falta la cerda ya está embarazada bueno este es el cerdo pero la cerda no está muy gorda todavía no está embarazada creo yo o si si está gorda está bien gorda esta ya mismo tiene cerditos aquí yo he rellenado esto ¿no? le voy a dar otra vez por si acaso no quiero que se me mueran los tontos me hacen 52 o sea con un stack de metal tenemos y nos venimos aquí a trabajar a a trabajar la madera nos vamos a venir aquí a trabajar la madera pero a tope y y si encontramos algo de caza pues hacemos algo de caza y poco más ¿vale? no me quiero entretener mucho quiero hacer la madera y quiero dejarle el gallinero puesto y esto a lo mejor pues hay que comprarle lo que viene siendo pues un remolque o algo de eso ya tenemos nuestro primer coche que eso está bastante bien la verdad aunque pasa que se manea como el culo también te digo a ver si meten la mejor allá por favor y y se puede conducir un poquito mejor pero tira un poquito más que que el otro ¿eh? que que el cochecito este tira un poquito más mira subo la apuesta casi 45 y el otro no pasaba de 30 también te digo que con esto parece que corres más ahora nos tenemos que llevar el remolque ese para hacer la misión ya que estamos aquí hemos venido aquí a a echar gasolina pues lo que vamos a hacer es aprovechar y nos llevamos ese remolque y se lo llevamos a para este hombre que la verdad que eso que tengo que llevarle el remolque debería haberme llevado los tableros pero bueno no tengo ahora mismo para hacer tableros así que como voy a ir para allá vamos a ir allí al lado vamos a coger el remolque a ver si se engancha es que no tira para atrás vale las físicas de este juego son increíbles tío vamos a ver si no se va mucho con este coche a ver si tiene mejor remolque las vistas son mejores vale que el cochecito el cochecito tenía las vistas justo así detrás pegado y es una caga este sí que te lo pone un poquito más más elevado se nota que el coche también tira un poquito más y puede ir un poquito más ligerito y no va tan apretado como el cochecito pero en las curvas creo que se va a ir también y para frenar con esto hay que ir pegándole toque ¿sabes? porque como le pises el freno a tope como le des a frenar a tope creo que se nos va pero bueno más o menos lo podemos controlar mira tenemos oso ahí así que vamos a poder llevarnos ostras dos oso tú vale ¿he recargado? vale ¿está recargado? perfecto mira tenemos abejas aquí a ver si nos acordamos y que tenemos abejas aquí y podemos podemos hacer las colmenas ya pero bueno vamos a centrarnos en hoy en lo que tenemos que hacer y y no no nos despistamos porque yo soy de despistarme de querer hacer tantas cosas que al final no hacen ninguna ¿sabes? así que vamos a centrarnos un poquito vale lo único que no me gusta de este coche ahora que lo tenemos lo primero que no sé por qué tarda tantísimo en reaccionar yo creo que eso ya es cosa del juego ¿vale? lo segundo el espacio que tiene aquí detrás no me ha terminado a mí de convencer ¿vale? pero bueno no pasa nada ¿esto cuánto tiene de litros ya? 18 nada más ¿vale? así que esto lo dejamos todo por aquí puesto y ya vendremos a a recogerlo cuando eso cuando tenga más más litros eso lo dejamos todo aquí la otra la voy a dejar allí ostras venga tira para atrás reacciona bastante tarde pero bueno tira tira el coche tira ¿vale? por aquí nos tenemos que colar sí y le dejamos su botella ahí vale pues listo dejamos esto también hay que el petróleo lo recogimos lo he recogido hace un momentito en el episodio anterior que lo he grabado hace dos minutos literal ¿vale? entonces es normal pues que no tenga petróleo ninguno mucho que tiene 18 litros cada uno así que está bastante bien vamos a ir a esto vamos a entregar esto y ya vemos lo que vamos a ir a comprar y todo eso de metal y lo que vendemos y eso ¿vale? ok vamos a comprar lo que viene siendo el metal quiero mirar a ver si hay ah mira cierra de mesa barata pensaba que era en el otro lado pero no también la tenemos aquí podemos comprarnos esto esto me lo quiero comprar también y un remolque un remolque este va a ser demasiado grande ahora mismo yo creo que con uno pequeñito este lo teníamos en la serie anterior y yo creo que con ese tenemos más que suficiente ¿no? 1800 y todavía nos sobra pues eso 4000 ¿no? es que nos sobra 3000 todavía pero bueno lo dejamos ahora mismo así la madera la vamos a hacer nosotros por eso me estoy comprando lo que viene siendo una mesa una sierra de mesa de lujo así que la madera la vamos a hacer nosotros pero vaya está más claro que el agua y encima me compro un pequeño remolque también para encima llevar más cositas y no tener problemas de espacio con los coches ¿vale? así que ahora ya podemos llevar cualquier cosa el coche este no me está terminando a mí de convencer ¿eh? no me termina a mí de convencer la respuesta que tiene el cochecito le daba la W y arrancaba el tío o le daba la S y se iba para atrás ¿eh? bueno 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 ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? apaga 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 hemos tenido un accidente mortal ¿eh? puede ser que hayamos perdido el remolque ya a ver le voy a dar a C joder que mal se conduce tío por favor vale esto también se le puede hacer esto ¿no? está súper bugueado tío otra vez vale arranca pero ¿por qué no para? ¿por qué no para? chavales ¿qué pasa? chavales ¿qué le pasa al juego? ¿dónde está mi remolque? allí está en mitad de la carretera ¿tú? eh ¿hola? ¿qué pedazo de bug? por favor ¿puedo coger el remolque? ¿o no puedo cogerlo? si el otro lo llevaba súper bien vamos a ver cógelo y no te bugue ya gracias ¿hola? ¿habéis visto este show? ¿habéis visto lo que me ha pasado chavales? madre de dios ¿una mitad más? ¿y no lo contamos? urgente la actualización pero urgentísima voy a matar al lobo a ver si por lo menos así mato a alguien y me desestreso ven para mí sí eso debería haber otro no solo es venir de uno en uno pero bueno uy espera ya sé por qué estabas tú me puso por aquí chaval bueno y le doy tú vale pues recogemos carne por aquí no tengo palabras voy a ir andando te lo juro voy a ir andando porque menudo menudo susto que no vaya pensaba que que se me iba el juego tú que se había vuelto loco el juego ojalá arreglen eso lo arreglarán seguramente que lo arreglarán voy a subir un short con ese pedazo de bug a ver si así por lo menos pues arreglan esto yo sé hacen un poquito más de de caso mencionándolos a ellos a ver si bueno ellos sabrán lo que pasa claramente ellos lo habrán probado todos los coches y todos los remotes y todo pero que no puedas acelerar un poco más de de 30 y que ya el coche se vaya cuando 30 es una velocidad muy bajita no sé ¿no? un poco raro ¿no? ¿tú qué dices? vamos a coger este y vamos a ponernos a trabajar ahora ya sí que sí vamos a empezar a trabajar y y ya está vamos a engancharnos a este vamos a recoger el metal y eso lo llevo aquí pues vamos a empezar a eso a trabajar así hacen cría ¿vale? vamos a terminar de hacer vamos a meterle el metal al gallinero que necesitaba esto también de metal lo pongo por aquí más o menos vale y nos vamos el remolque el cochecito va mejor tío reacciona mucho más rápido no se buguea tanto parece no sé va mucho mejor vale hace sol está terminando el día pero bueno nosotros estamos empezando el episodio como aquel que dice así que este metal me gustaría también empezar a hacerle a ver si conseguimos bastante madera como para poder terminar de construir esto ¿vale? que me uy que me he ido donde no debía vamos a hacer un poquito de construcción ya que en el episodio anterior no hicimos nada de construcción así que hoy toca construir un poquito conseguir algo de madera ver como va el rancho y esas cositas vale ¿dónde vamos a ir a pillar árboles? pues nos podemos ir allí al fondo bastante lejitos de aquí para no romper todos nuestros árboles aunque se supone que van a seguir creciendo pero prefiero destruir todos estos que están por aquí ¿sabe? y y dejar los míos quietecitos la verdad vale tenemos las tres mesas por aquí eso va así y esto por aquí vale pues vamos a romper todos los troncos y ahora os enseño mi cadena de madera esto va a ser la hostia tú vale pues mira ya tenemos todos los tronquitos aquí vamos a empezar a meterle tronco a esto y esto va a ser hiper rápido ¿sabes? cuando termine una empieza otra y así así que nada me voy a poner aquí a talar y ahora cuando tenga todos los árboles bueno bastante madera talada pues ya nos vemos ¿vale? vale despertamos chavales y vamos lo tengo claro ¿vale? vamos a hacer lo que viene siendo el almacén primero ¿vale? esto ya con tres máquinas no me sirve ir llevarme las máquinas ¿sabéis? y hacer la madera en el sitio ¿por qué? porque las máquinas terminan mucho antes de lo que yo puedo estar recogiendo tronco y llevándole a las máquinas ¿vale? entonces mira lo que he podido conseguir en un rotejo la verdad no he tardado mucho tampoco en dos esplanadillas que he hecho entonces no sé si hacer primero aquello y dejar el gallinero para otro episodio creo que creo que sí y creo que me voy a poner a hacer esto ¿vale? primero tengo que hacer el suelo que siempre me pasa lo mismo vale vamos a hacer el suelo voy a hacer el almacén el almacén el cual va a ser también nuestra nuestra serrería por así decirlo ¿vale? también así que aquí traeré como tenemos vehículos bastante grandes para traer troncos y todo eso pues eso que iré trayendo los troncos aquí y ya una vez que traiga los troncos por aquí pues ya está iré lo iré haciendo aquí y lo iré haciendo tablones aquí exactamente ostras he hecho he hecho la vallada ahí atrás bueno no pasa nada y eso pues lo utilizaremos pues de de almacén también y ya está y aquí se quedarán guardados cuando tenga tiempo yo de hacerlo y todo eso pues aquí se irán quedando guardados tengo que poner luz eso lo sé seguro seguro que hay que poner luz porque si no aquí parece que vamos a estar trabajando en una cueva tampoco no quería ponerle mucha ventana porque si no ahora no vamos a poder poner lo que viene siendo las estanterías tablón de madera vale ah vale que primero hay que hacerle el marco marco y ahora la puerta ok y ya pues tenemos aquí nuestro lugar de trabajo el cual vamos a ponerle primero antes que nada vamos a ponerle luz bastante luz si encuentro luz donde estaba la luz aquí aquí lámpara vale pues vamos a ir poniéndole lámpara pues por todo esto creo yo aquí vamos a ponerle aquí otra aquí otra y aquí otra yo creo que sí ¿no? así incluso le pondría hasta más ¿sabes? estas luces aquí como no me van a molestar pues me da igual ¿qué pide esto? metal 4 ostras pide 4 de metal directamente vale las luces ya traeremos el metal y también lo que me quiero coger es el esto la leñera la leñera esta van a venir muy muy bien para meter todos los troncos y todo troncos troncos y lo que son tablones también vaya y y otro ahí y es que podemos poner infinito ¿vale? todo esto van a ser tema tronco y tablones a ver más o menos como ha quedado más o menos han quedado igual debería de ir un poquito más a la izquierda pero bueno no pasa nada y aquí pues a lo mejor pone estanterías para guardar cosas que también nos vendrá bastante bastante bien a ver cómo ha quedado ¿vale? vamos a poner un par de estanterías por aquí así ahí está ¿vale? y en este lado vamos a poner a ver algo más para guardar cosas el recipiente de conservación ¿para qué eso? recipiente no esto ya lo haremos en otro sitio el cual será para esas cositas ¿vale? podemos ponerle una señal un adorno le podemos poner un cuadro de pared podemos poner cositas cajón de madera vamos a poner un par de estanterías por aquí así ahora mismo ¿vale? ya las quitaremos y vemos que no no sirven para nada pero bueno ahora mismo pues queda un poco decorado y ya está voy a ponerle ostras hace falta 12 es caro eso eso es bastante caro es que solo vamos a poder hacer una no vamos a poder hacer mucho más vale pues ahora la idea mi idea es por ejemplo montar la máquina aquí a ver las máquinas van a ir para acá dar los tablones si voy a montar una máquina aquí otra máquina que después las mejoraré todas creo que por ahí es por donde dan los troncos ¿no? y otra máquina por aquí si ya está le ponemos todos los troncos pum 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 y y ya está se acabó vale lo único que me falta es eso es el tema de luces porque ahora mismo se ve un poco oscurito todo eso el techo podríamos haberlo puesto transparente tampoco es un almacén ¿sabéis? entonces esto siempre va a estar ahí encerrado así que tampoco no es una cosa que le vayamos a dar mucha importancia le podríamos poner un carterito para saber qué es el almacén aquí aquí o aquí ahí parece que está bastante bien ¿no? ahí mismo sí ahí le podemos poner el cartel de almacén ¿vale? pues vamos a vamos a probar nuestro invento ¿no? ya que lo tenemos por ahí vamos a probarlo hoy no vamos a ir de caza ni nada de eso si nos vamos a ir a recoger tronco esto creo que nunca lo he hecho en ningún capítulo porque yo siempre he llevado lo que viene siendo mis mi máquina y he estado cortando en el sitio entonces nunca he estado recogiendo lo que viene siendo tronco así pero cuidado que en esta versión los troncos son un poco peligrosos hace que te buguees un montón te empiezan a caer troncos de arriba y empiezas a buguearte pero con un montonazo yo estoy quitando los tocones ¿vale? creo que hay que quitar los tocones para que vuelvan a crecer los árboles puede ser que me lo estoy inventando pero se vuelve a regenerar ¿vale? aunque la actualización dice que van a poner que se regeneren los árboles aunque yo creo que ya hay algunos que se me han regenerado pero vaya si dicen que no está implementado pues será cosa mía y me lo habré inventado yo en este momento ¿sabéis? pero yo para mí que había visto como se me regeneraba los troncos pero bueno si ellos dicen que no pues es que no los troncos empiezan a bailar bueno bueno es un show es un maldito show el tema de los troncos así que venga lo vamos a llevar para acá y lo que voy a hacer es acercar un poco más el coche y ya está lo pongo ahí en medio del coche y y nos llevamos todo esto desde aquí perfecto ahí más o menos está en medio y ya está nos los acercamos un poquito ahí venga pues hemos recogido lo que viene diciendo todos los troncos esta parte ha quedado súper mal porque es que la vista estaba súper mal pero bueno mirad todos los troncos que hemos recogido los voy a dejar ahora mismo aquí en el cochecito porque ya sabéis que como tenemos el otro coche pues lo podemos dejar aquí fácilmente pero la idea es pues cuando tengamos luz y todo eso poderlo meter en la leñera esta y cuando queramos hacerlo madera pues procesarla por la noche cuando tenga tiempo y ya está me encanta que las dos puertas se abran y se cierran a la vez me gusta muchísimo y funciona bastante que bastante bien había dicho que íbamos a hacer todo el rato eso pero tengo ganas de ir a darme una vuelta la verdad así que vamos a coger son las dos así que vamos a coger y vamos a ir a darnos una vuelta aunque sea yo que sé a echar un vistazo a las misiones o algo de eso a ver lo que podemos hacer por ahí nos llevamos el cochecito este nuevo y y nada y probando cositas nuevas ¿sabéis? también no vamos a estar todo el rato ahí haciendo madera ya esa madera sí que la voy a procesar y para el siguiente capítulo lo vamos a poner ¿vale? incluso ahora a lo mejor me pongo y pongo a hacer a procesar esa madera y y a ponerla y a seguir cortando más árboles y dejándolo preparado para el capítulo siguiente y así pues no tenemos que estar en el medio del capítulo estando cortando para para hacer madera ¿vale? entonces voy a ir al tema del leñador del cazador del leñador digo al tema del cazador a ver si tiene alguna misión para nosotros ya sabéis alguna de conejos o algo de eso y en el siguiente episodio sí que vamos a hacer ostras accidentes chaval hoy va la cosa de accidentes ¿eh? chavales madre mía el accidente que he tenido yo con mi con mi de esto con a ver si lo digo con mi carro que no me ahora no me sale el nombre tío no sé estoy medio tontito la verdad es tarde y estoy medio 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 tontito al no decir tontito al completo que le pasa al coche no tira vamos por favor el cochecito me subía esto en un momento creo que me he confundido al comprar este coche por ahorrarme 800 creo que me he confundido a veces ha sido muchísimo mejor inversión la la pick up antes que esto creo yo me está decepcionando muchísimo pero bueno caza aceptar a ver un segundo cuántas cazas tengo yo aquí tengo 13 está bien vale pues vamos a entregarle ya la caza y vamos a hacer el de los conejos rápidamente he traído esto y conejos veloces la aceptamos y y la hacemos en un momentito vale entregamos los conejos y hacemos estas misiones fácil y sencillitas la verdad 200 más venga por favor coche anda para atrás gracias que de aquí al que reacciona para andar para atrás tarda bastante estoy bastante decepcionado con el coche ya te lo digo 800 tirado un poco a la basura decirme que coche merece la pena comprar o no merece la pena ninguno merece más el cochecito para llevarlo por la ciudad y yo que sé comprarme un camión para cuando quiera llevar animales y poco más sabéis decirme si merece la pena estas inversiones o pues tirar el dinero aunque me gustaría tenerlos todos vale me gustaría tener todos todos los coches todas las motos todo vale para ir probándolo y que nunca lo he tenido yo que sé también pues tema de de ver a ver como son y todo eso un segundo cuántas balas tengo vamos a comprar balas ya que estamos por aquí eso sí pero aquí sí que me deja llevar una vaca así que estamos bastante bien y vale vamos a añadir al carro vamos a comprar cuatro confirmar compras sí y que más que más que más que más podemos comprar que tú digas podemos empezar a hacer cositas de estas ahora mismo no me quiero llenar mucho el coche pero podríamos comprar incluso más cerdo o comprar las cabras lo que pasa es que las cabras hay que estar ordeñándolas y eso sí que nos va a llevar un rato pero bueno bueno me voy sin coger las balas seré tonto yo también vale aquí hemos cogido tres me falta una aquí cuatro vale pues ahora sí que sí ya tenemos todas las balas vamos a ir a a ningún lado porque ya son las cinco no sé si me dará tiempo ir a la casa de la señora esta para ver si tiene la de los zorros molestos sería lo suyo que ya que quiero ir a la gasolinera otra vez porque esto chupa más que el cochecito parece ser así que a lo mejor me llego a la casa de esa señora y hacemos lo de los zorros molestos y vendemos la carne y a ver si así pues podemos sacar algo más de dinerete como ahora por las noches sí que se puede jugar y se puede disfrutar un poco más el juego pues podemos hacerlo un poquito más largo ahora los episodios será en vez de tres días de tres en tres días pues será de dos en dos vale me refiero dentro del juego ok ya que los días como se pueden aprovechar un poquito más por la noche pues es como se va a aprovechar pues vamos a tardar un poquito más ostias vale venga tiramos el coche este en cuanto que tenga dinero para comprarme otro se va a ir a a dormir cuando me digáis que coche merece la pena decírmelo bueno también es que el juego está un poco regular nada ahora no anda ya ya está ya ya se ha roto madre mía el juego tú ahí hay una piedra invisible o no sé lo que hay ahí es que no no se puede conducir tío no ha hecho nada no ha hecho absolutamente nada solo tiró el resto y se ha girado solo el coche nada es que como le toques un poquito algo que no sea lo que lleva cuidado mira 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 es que no hace nada tío vale vamos a ver señora ¿tienes alguna misión para nosotros? ¿qué tienes? ¿desayuno o no? zorro molesto vamos a hacer esta misión los zorros deberían de estar por aquí ahí están el otro está fuera está fuera el juego ya te digo que tarda en responder te da la R cuatro veces tío no será mi teclado porque es nuevo así que creo que he visto un zorro por aquí ahí está muerto y el otro está ahí no ¿dónde estaba el otro? se lo he visto allí ah no ese es el que está muerto pues no sé me parecía haber visto otro pero bueno ya está lo tenemos hecho los otros zorros que se han escapado pues nada cuando los veamos pues los cazamos y listo ¿sabéis? así que vamos a recoger la carne de este la carne de aquel y nos vamos a ir a vender esta poquita carne que tenemos que en realidad es bastante poca no merecería ni la pena ni a venderla pero bueno si vamos pues ya está nos damos el paseo y se acabó hostia con la última bala creía que no lo mataba os lo prometo que creía que no lo iba a matar pero está muerto vale que susto cojones madre mía que susto me he llevado cojones vale bueno volvemos para casa que susto me acabo de llevar tío madre mía eh coche 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 tranquilízate solo estaba frenando pero prometo que solo estaba frenando no estaba haciendo nada más es pisar el freno bueno aquí hay un un pedrolo o un árbol o algo pero no se puede pasar por ahí vale pues nada tiramos eso sí la luna se ve de puta madre la luna será se la han currado y se ve de puta madre el cielo se ve muy bien eh pero por favor arreglarme los bugs eso bueno pues vamos a dormir vamos a dejar episodio por aquí tengo ahí un montón de madera por hacer que la voy a procesar yo ahora así que lo he dicho espero que os haya molado muchísimo muchísimo el vídeo eh tenemos cerditos tenemos cerditos chavales no ha sido solo días de accidentes y y de cosas raras sino que también ha habido cría vale pues nuestros primeros cerditos ya hay criándose chavales pues muy bien en cuanto que eso sean grandes y eso pues los cerdos machos pues se irán muriendo y iremos matando iremos y ya no tendremos que ir de caza y esas cositas vale así que lo he dicho espero que os haya gustado si dejáis un like un comentario y os suscribís y todo eso ayudáis muchísimo muchísimo al canal y y nada abajo en la descripción también tenéis el link al discord y al twitter y todo eso por si queréis echarle un vistacillo y que nada más espero que os mole y nos vemos en el próximo episodio chao chao